Nos encontramos en el campo de entrenamiento de redes de distribución en media y baja tensión que se encuentra ubicado en el centro de energías renovables. Este campo fue donado por la empresa AIRE y este busca que los aprendices realicen prácticas simuladas de acuerdo a lo que se está teniendo en las configuraciones eléctricas de la región. Con condiciones reales, buscando que los aprendices tengan un espacio de trabajo muy similar al que se encuentran en su ejecución laboral. Entonces aquí vemos la configuración del medidor, baja tensión, la caja de cuentas de usuario, va la red de media y baja tensión, encontramos la abertura, acá vemos el cruce donde ya llegamos al transformador de baja tensión, transformador de 25 KVA, que cuenta con sus protecciones, cortacircuitos, sus DPS. Entonces, acá nosotros estamos viendo los aisladores que se tienen para esta zona, tipo Linepost, la caja de cuentas de usuario y la marca de la empresa AIRE. Y acá en este lado, pues, continuamos con otra red simulada que también permite que los aprendices ejecuten prácticas reales en su entorno de trabajo, su entorno laboral. Son prácticas que les van a permitir a ellos fortalecer sus habilidades técnicas. Obviamente, para realizar este tipo de acciones, a pesar de que el campo se encuentra a una altura aproximadamente de unos 6 metros, los postes están enterrados como un metro y medio, los aprendices tienen que contar con su formación en alturas. Entonces, avalamos este tipo de acciones en donde las empresas se vinculan a las formaciones y donan este tipo de campos de simulación muy reales que fortalecen las competencias técnicas de los aprendices.